El día de hoy tenemos 55 expositores de todos los productos del turismo de los mayoristas. Tenemos una audiencia de más de 300 visitantes. La semana entrante estaremos en Pereira y Eibagué, luego visitaremos Cúcuta. Para el capítulo de los mayoristas es un gran esfuerzo que hacemos para llevarles a las agencias de viajes el producto de cada uno de los mayoristas. Hemos tenido una respuesta, como siempre, muy exitosa. Estamos muy realmente contentos de participar en esta vez en el Hotel Dan Cacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!